Buenas tardes Raúl Rodríguez, buenas tardes a toda la gente de Foro TV, efectivamente llegaron a la comarca lagunera 600 elementos del ejército mexicano del 72 batallón de infantería para reforzar los programas de seguridad. Los 600 elementos estarán destacamentados en el municipio de Lerdo y Gómez Palacio, Durango. Esto con la finalidad de estar en tanto al trabajo militar. Hay que recordar que en Gómez Palacio no hay policía municipal, esta fue desintegrada desde el mes de febrero de este año. En Lerdo, Durango tampoco hay policía, por ello se da este tipo de movimiento en donde la policía está realizando, los militares están haciendo la labor de los policías y con esos 600 elementos que llegaron a la comarca lagunera se pretende que se ataque ahora los delitos del foro común que son los que han estado pegándole a la región lagunera como son los robos y asaltos a los restaurantes que es la última modalidad de los delitos acá en la comarca lagunera, Raúl. Muchas gracias por el reporte, Luis Amatón. Muy buenas tardes allá en Torreón, Coahuila. Gracias. Gracias. Gracias.